También la policía informa que cayó abatido Miguel Ramón Burgos Zorrilla, alias el invasor de 26 años, tras enfrentar a tiros a una patrulla de la Dirección Central de Investigación y de la Policía Preventiva durante un operativo en el sector Bar Sequillo, en Jaina. Burgos Zorrilla, quien portaba ilegalmente un revólver calibre 38 milímetros con cápsulas y casquillos en su interior, era buscado mediante orden de arresto emitido el 21 de noviembre del 2024. Señalado como uno de los responsables del asesinato del sargento Cristiano Robles de los Santos, ocurrido el 18 de noviembre de este año, para despojarlo de su arma de reglamento en la carretera Quitasueño-Manoguayabo. El deceso del invasor se produjo cuando recibía atenciones médicas en el Hospital Municipal de Jaina. En el operativo también fueron detenidos José Manuel Beltrera Delgado, alias el menor de 22 años, a quien se le ocupó 59 porciones de un polvo, presumiblemente cocaína, y un arma de fuego de fabricación artesanal. Asimismo, fue apresado Robert Antonio Burgos Zorrilla, alias la malaria, de 27 años, quien estaba en posesión de 34 porciones de marihuana y un arma de fabricación artesanal, la marihuana presuntamente. En tanto que el tercer detenido es Jankeli Rivera Pio, alias Melio, de 21 años, quien portaba 29 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína y un arma de fuego tipo bélico. 59 para ser exacto. Las sustancias y armas colectadas como evidencia, mientras los detenidos permanecen bajo custodia, están en la Subdirección Regional de Investigación San Cristóbal, a disposición de la justicia. De igual forma, se mantiene activa la búsqueda de Alexis Félix Montero, alias El Melio, y un tal Rick Elvin, quienes se encuentran prófugos y vinculados a los mismos hechos delictivos.